¿Sabías que en España se producen 30.000 muertes al año a causa de infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia tarda entre 10 y 12 minutos de media en llegar a tu domicilio y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Tiene como objetivo salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 907 30 061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Los Reyes han inaugurado esta mañana la 41ª edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que se celebra hasta el próximo domingo en Madrid y que este año se ha retrasado de enero a mayo debido a la crisis sanitaria. La cita adquiere una especial relevancia al ser el turismo el sector que mayor aportación hace el PIB español y que más directamente ha sufrido la crisis. La buena noticia es que la Unión Europea ha acordado hoy mismo abrir las fronteras a los viajeros de terceros países cuya población esté ampliamente vacunada. La cuestión ahora es que nuestros destinos tengan la capacidad de atraer a esos turistas. Otros países en los que el turismo es también un sector estratégico han tomado medidas especiales para su relanzamiento de cara a esta temporada veraniega. Es el caso de Grecia, que ha puesto en marcha su plan para inmunizar sus destinos más emblemáticos como la isla de Sivnos en las Cícladas o Tilos en el Dodecadeso, donde se ha garantizado la vacunación al total de la población. El mismo ejemplo ha seguido Italia, que ha dejado libre de COVID-19 a 35 islas como Capri, Isquia, Elba o Ponza. Capri se considera ya destino seguro y ahora siguen sus pasos otras islas como Lampedusa, Capraya, Salina, Alicudi o Filicudi. En Turquía y en Croacia siguen ya esos mismos pasos. ¿Por qué el gobierno de España no ha hecho algo similar? Primar la vacunación en los destinos turísticos más destacados, como las Islas Canarias, las Baleares y otros enclaves de la costa peninsular podría haber facilitado la recuperación del sector este verano. La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa ha reclamado la vacunación del personal turístico de cara a esta temporada estival para poder recibir turistas con seguridad y confianza. En esta línea, el alcalde de Arona, José Julián Mena, aseguraba esta mañana en Fitur que su objetivo es conseguir que este municipio turístico del sur de Tenerife pueda obtener la certificación de destino saludable. Creo que es más importante que es ese pasaporte sanitario que tenemos que permitir, tenemos que implantar y sobre todo la pronta vacunación de todas nuestras personas en nuestro país. ¿Podrán nuestros destinos turísticos de Sol y Playa recuperar este verano algo de todo lo que han perdido en el último año y medio? ¿Podría el gobierno haber hecho algo más? Fran, el turismo es sin duda la mayor aportación al PIB que tenemos en España. Evidentemente es un motor de la economía y como tal hay que cuidarlo. Lo que pasa es que, otra vez más, este gobierno, gestionando muy bien la crisis sanitaria a nivel mundial, se dedica a poner foco donde no debe, que es en asuntos diversos, como puede ser hablar de ellas, ellos y ellas y estas tonterías, mientras que nos estamos jugando mucho dinero, muchos puestos de trabajo y que la economía vaya un poco bien para la gente que lo ha perdido todo. Recordemos que en España hay casi 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden, hay 1.200.000 familias que no entran ingresos en sus casas y que muchas de ellas, o la mayor parte de ellas, desgraciadamente, están relacionadas con el sector turismo barra hostelería. Entonces, tal vez hubiera sido o hubiese sido importante que España hubiese apostado por vacunar, por ejemplo, a hacer un esfuerzo sobre especial en las Islas Canarias. Es que yo creo que es algo básico y, por otro lado, que hubiera hecho un esfuerzo diplomático en intentar hablar con Reino Unido para hacer pasillos sanitarios, para que puedan ir la gente con seguridad, como en su momento intentó hacer Alemania con Baleares, cosa que además no ocurrió con este gobierno, ya que no se lo puso fácil, ni el gobierno Balear ni el gobierno nacional. Así es que, nada, esperando a ver ese 70% de la población vacunada que nos contaban hace no sé cuánto, que por supuesto, ya te digo yo, que no van a llegar, aunque ahora José María me diga lo contrario, pero solo es un tema de tiempo. Sacar las declaraciones de Pedro Sánchez viendo cómo dijo que iban a llegar en un momento determinado al 70% de la población española y no se ha llegado. Bueno, pues yo creo que sí que se va a llegar y me remito a los datos de la rapidez con la que se está vacunando, afortunadamente, no solo en este país, sino en otros países vecinos del continente europeo. Estoy convencido de que se va a llegar y yo, Fran, vamos, aquí queda grabado y, oye, pues... Nos apostamos algo. Nos apostamos, no sé qué era, espero que una cena... Caña y pinche de tortilla, tampoco fue una gran cosa. Vaya, pues es una pena porque ganaré poco, porque llevaré a razón. ¿Ganarás poco? Y luego, al margen de criticar al gobierno, que es lo de siempre, yo creo que España tiene una fortaleza al margen de quién gobierne este país, que es el propio país, ¿no? Hemos hablado de las Islas Janarias, que viendo solo estas imágenes, pues, quién no desearía estar ahí, pero también podemos hablar de Andalucía, de Valencia, de cualquier rincón de España, ¿no? Es que la virtud que tiene nuestro país es que es muy difícil no querer pasar las vacaciones en él. Y yo creo que los españoles tenemos muchas buenas cosas que ofrecer al resto de europeos. Sí, pero ¿podía el gobierno haber hecho algo más para ayudar directamente al sector del turismo? Yo creo que... Porque, por ejemplo, hemos mencionado, hay ejemplos en Grecia o en Italia, por ejemplo, han primado la vacunación de determinados enclaves para garantizar que sean destinos seguros cuando llegue el momento. Aquí en España no se ha planteado, yo no sé si se ha acertado o no, lo ha planteado en la mesa. O, por ejemplo, en otros países han estado aplicando ayudas directas o bonos turísticos nacionales. En España, simplemente con mirar alrededor, podrían haber copiado alguna de estas medidas. Yo creo que lo más importante es vacunar. Creo que se ha empezado muy bien la vacunación, al igual que en el resto de países europeos, porque se ha empezado vacunando a la población más vulnerable. En verano va a estar el 70% de la población vacunada. Volveremos a ver imágenes muy similares a las de la antigua normalidad. Y creo que ese será el mayor revulsivo para el turismo español. La vuelta a la normalidad porque partimos, como decía, con la ventaja de vivir en un país envidiado por muchísimas personas. Estamos a finales de mayo y a estas alturas apenas hay reservas para el verano en Canarias, por ejemplo, cuando a estas alturas de otros años ya estaba todo bastante completo. Los hoteleros canarios, y me imagino que los baleares, quizá menos, pero en situación similar, están temiendo que este verano no van a funcionar a pleno rendimiento. El 83% de la población de la isla de Tenerife trabaja directa o indirectamente y vive del turismo. El 83%, ¿eh? O sea, quiero decir, es que se lo quitas y los matas. Hay dos fenómenos que se producen también en esto, y no quiero pecar de optimista, pero creo, uno, que ya antes de la pandemia pasaba y que ahora va a pasar con mayor intensidad, que es que las reservas se van a producir en los últimos días, pero llegarán esas reservas porque cada vez el consumidor lo hace más y luego dos, creo que mucha gente de la población española y extranjera ha preferido retrasar un poquito la campaña de verano. La Asociación de Municipios Turísticos de Sol y Playa decía, nos parece razonable que se está vacunando a la población más vulnerable, que son los ancianos, pero después, una vez se han establecido los estratos de edad más adecuados, ¿por qué no se ha primado, por ejemplo, colectivos de contacto directo? Y hablaba del personal del mundo turístico, del sector turístico, camareros, hoteleros, en vez de dejarlo simplemente por un tema de edad, que a lo mejor si se hubieran primado en algún modo, se podía haber garantizado, pues eso, que ese sector profesional que estaría jugándose la temporada veraniega, podría estar preparado, como están haciendo, insisto, en Italia o en Grecia, en determinados sectores turísticos de más poblaciones que consideran enclaves fundamentales, ¿no? Hombre, Javier, es que hay una cosa importante, datos, ¿no? Resulta que toda la inmensa mayoría de toda la inmigración que nos llegó ayer a Ceuta, todos venían con PCR y mascarillas, yo de hecho vi que muchos policiales estaban poniendo y dando mascarillas y haciendo los PCRs. Ay, no, me he equivocado. Eso es mejor dárselos a otros, darle 30 millones al sátrapa. Digo esto porque mientras que tú inviertes, digo esto porque tú mientras que regalas 30 millones, yo hubiera preferido comprar 30 millones en vacunas a mercado, a mercado, no a través de la Unión Europea, a mercado, y entonces vacunar a todos estos que te ha dicho Javier, a toda esta gente que se está muriendo de hambre en nuestro país, que es que no necesito, para ver una cola del hambre, no necesito irme a Marruecos. Yo desgraciadamente me voy a mi barrio, miro a Caritas y veo que están repartiendo bolsas con comida a la gente. O eso tampoco, o eso es una medida, o eso es una medida, ¿verdad? Claro, claro. Hacía que nos estaba, Franco, todo el cariño, un argumento tan simple respecto a la vacuna de los 30 millones de euros, que cuando... No, es un hecho. Me afeas de que en esta mesa que España iba a perder muchísimas vacunas porque había cedido parte de sus vacunas a Andorra, igual que Italia, al Vaticano, ¿no? En un acuerdo de la Unión Europea. Pues nada, si con 30 millones de euros se solucionan ahora todos los problemas de vacunación... No, no se solucionan, no se solucionan, se solucionan usando la cabeza. Que yo comprendo que está muy bien que a la gente de 55 años la vacunes, que está perfecto, que está perfecto, pero insisto, que es que la gente se está muriendo de hambre y tienes que saber... Mira, Isabel Díaz Ayuso ha hecho una cosa muy bien en Madrid, lo parece que os das de patadas, que es intentar compensar entre la gestión sanitaria de una pandemia que nos está matando y la gestión económica para que la gente no solo no se muera por el bicho, sino que intente vivir y no se muera de hambre. Eso se llama gestión, así de fácil. ¿Qué ha hecho este gobierno para gestionar el turismo y fomentar que venga? Aparte de Fitur. Fitur, aparte de Fitur. Si Fitur lo hace la Comunidad de Madrid. No puede costar tanto lanzar un mensaje de optimismo, decir que vamos a llegar al final del verano, a julio, agosto, con la mayoría de la población vacunada, que en agosto y septiembre van a ser meses excelentes para el turismo español, porque tenemos la materia prima, que se llama España, y que no hay mejor gestión económica que la de vacunar, vacunar y vacunar. Y aunque pese, que sé que no pesa porque estás encantado de que se vacune, no quería decir ni mucho menos esto, pero aunque mucha gente no se lo creyese, pues se están cumpliendo los plazos y se está vacunando y no se para de vacunar. Mira, en Madrid, en esta Comunidad Autónoma, decían, datos de la Consejería de Sanidad de Madrid, que en julio, si no me equivoco, la población de 40 años, de 40 a 50, incluso de 40 para abajo, lleva a ser vacunada. Sí, eso es cuando me tocaría a mí. Parte de la vacunación y la primera vacuna. Es cuando me llamaron, eso espero. Mira, a ver, nos jugamos tanto con la cuestión del turismo que yo, el cuerpo me pide ser optimista, de verdad, es porque quiero que las cosas salgan bien, porque España depende tanto del turismo que como salgan mal las cosas, sea la gente en las Islas Canarias o en la Costa del Sol o en Valencia, en Alicante o donde sea, que va a ser un horror. El hecho cierto es que más allá de mis deseos, hoy por hoy, el Reino Unido ha dicho que España no es un país seguro para sus turistas y eso es un problema, eso es un problema. ¿Por qué? Porque históricamente los británicos han sido uno del grupo de turistas más importante. Entonces, yo quiero que eso se resuelva cuanto antes. Pero, dicho esto, me gustaría también que desde el gobierno hubiese piña para defender el turismo y por desgracia, y aquí no me meto con el PSOE, pero cuando el ministro de Consumo del Partido Comunista de España e Izquierda Unida dice, critica al turismo por ser de baja valor añadido y poco más o menos que los desprecia a los que se dedican al turismo, pues claro, el mensaje que está lanzando no es particularmente favorable al turismo. Y una idea más, ¿por qué también espero que las cosas salgan bien este año? Porque como hemos visto en el pasado, y esto ocurrió cuando la primavera árabe, cuando los turistas dejan de ir a un destino, en su momento a Túnez, en fin, al norte de África, y eligieron venir a España, no han vuelto a esos países. Es que como no vengan a España este año y se vayan, sea Italia, Grecia, Croacia o a donde sea, pues puede ser que el año que viene tampoco vengan. Y ahí estaremos, o sea, el problema ya no será solo el año 2021, no será solo la temporada de este año, sino será la temporada durante cinco años o más. España es una potencia turística, lo es desde hace muchos años, Yo, de verdad, que con todo mi optimismo posible, espero que lo siga siendo en los próximos años. Yo estoy convencido que lo va a ser porque, uno, partimos de tener la materia prima, de que las ganas de viajar y de venir a nuestro país por parte de los extranjeros no han descendido, pero yo sí creo que van a marcar el inicio de la temporada esto. Uno, que la gente cada vez, todos incluidos, seguramente nosotros, la reserva la vamos a hacer con muy poca antelación, que se va a acentuar esta tendencia que ya pasaba antes del coronavirus y la segunda, que el verano, los meses más fuertes de la campaña estival no va a ser como antaño, julio y agosto, sino que a lo mejor estamos ante un agosto, un septiembre e incluso un octubre bastante fuerte. Y yo creo que después de haber dado tantas malas noticias durante tantos meses, ahora que la vacunación va bien y que va con un avance increíble, que se está vacunando muchísima gente y que vamos a llegar a verano con más del 70% de la población vacunada, yo creo que lo que hay que decir es que... Yo, por muchas veces que te lo repitas, no va a ser así. Pero yo, de verdad, no crees que es mejor que el ejercicio de responsabilidad que debe hacer, y entiendo que desde el gobierno, no es intentar decirle a la gente que el mundo es muy happy, sino decirle, esto es la verdad de lo que hay, para que usted se prepare. Nos hemos pasado, y esto es el ejercicio del socialcomunismo que ha hecho día tras día, tras día tras día, mientras que estábamos en una pandemia, muriéndonos, nos han vendido en todas las televisiones, financiadas por este socialcomunismo, que había que hacer bollos y aplaudir a las ocho. No, mire usted, es que en la pandemia no ha sido eso. No, es que es así. Entonces, mire usted, vamos a ser realistas. Lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo mal, por lo que sea. Oiga, vamos a ser autocríticos, vamos a decirle a la gente cómo se puede intentar defender y salir de esto, sobre todo, toda la gente que trabaja en esto. Vamos a darle ayudas, no solo eso, vamos a intentar que abran ustedes la terraza, vamos a intentar facilitar el turismo nacional. ¿Cómo? Oye, copia a los demás. Es que en Italia se ha regalado dinero para que los nacionales viejen. Bien, aquí esa medida dentro de España y se consuma dentro de España, es que ninguna medida, otra vez más, dime tres medidas, pero no me diga bailar flamenco, es que bailar flamenco no es una medida. Dime qué tres medidas ha hecho el gobierno de España por intentar salvar este año el turismo. Y no decir qué bonita es España, qué no sé qué, claro, si yo también lo opino, si será muy bonita, pero coño, la gente tiene que comer y beber. Vacunar, vacunar. Bueno, los guardias civiles, que ya hemos visto cómo les da de comer el gobierno de Marlaska. Vacunar, vacunar y vacunar. Esa es la medida principal que está haciendo el gobierno. Eso es, de esas vacunas, esa es la principal medida. Lo de comer es secundario, si yo ya lo sé. Mira Cuba, lo de comer es secundario. Es que eso no es suficiente. O sea, si España hoy por hoy está en la lista del turismo británico, que dice que no es un país seguro, no, o sea, claramente no se ha vacunado el occidente. Mientras que Italia, otros países sí que lo están. Por supuesto, no solo se está haciendo esto por parte del gobierno. Cuando hablas con ellos, te dicen que, por ejemplo, se está haciendo una campaña de publicidad bastante potente fuera de nuestras fronteras para animar a que la gente venga a España. Por ejemplo, el gobierno de España, oye, pues si nada gusta, Fran, pues es verdad que se está haciendo. El gobierno de España está manteniendo contactos con Reino Unido, por ejemplo, que Percival apuntaba muy acertadamente para que la población británica pueda venir, acudir a nuestro país este verano. Oye, si todo lo queremos... Porque cuando, ¿sabes qué pasa? Cuando no tienen que comer, la peña se mosquea. Es que este lenguaje es el que usa la gente. La gente se mosquea. Cuando no come, se enfada. Es un pequeño vicio que tiene la gente. ¿Quiere comer? ¿Qué le vamos a hacer? Les puedes vender vacunas. Les puedes decir que le pinchas 14 veces y te van a decir, perfecto, muy bien. Pero aparte de esto, hablar tiene que haber algo más detrás. Sí, es que es muy fácil. Gracias a la vacuna, mucha gente que trabaja en la hostelería va a poder trabajar este verano. Y eso es así. ¿Pero cómo que van a poder trabajar? ¿Con quién? Si no van clientes. ¿Pero cómo no van a venir los clientes? Porque, entre otras cosas, el mayor exportador de clientes para determinadas zonas españolas se llama Reino Unido y ha dicho que no vengan a España. O sea, cuando dentro de un par de días, a lo sumo, un par de semanas, Reino Unido diga que sí que pueden venir a España, me gustaría coincidir contigo, para ojalá... Ojalá sea así. Y te diré qué bien lo han hecho y qué buenas medidas. Ojalá y que lo diga España y que lo diga, y que lo diga Alemania. Te recuerdo que Alemania y España hicieron un experimento para llevar a gente a Baleares. ¿Sabes lo que hizo el gobierno español? Y el gobierno de Baleares. No, el Baleares, Baleares. Tururú. Y decir lo que te estoy diciendo hoy. No les ayudó para nada. Lo que te estoy diciendo hoy, que la vacunación, la política diplomática con otros países europeos, y así como la materia prima que tiene este país, servirá para que España se reactive este verano. ¿Lo veremos? Lo que ocurre este verano. El turismo, como saben, es la mayor aportación al PIB, al Producto Interior Bruto de nuestro país. Hoy se ha inaugurado Fitur, una de las ferias de turismo más importantes de todo el mundo. En un año realmente curioso, excepcional y raro. A estas alturas, estamos a 19 de mayo, tenemos el verano encima, no hay reservas, no se han tomado medidas específicas para el archipiélago canario, el Balear, para la costa peninsular, donde somos punteros en turismo de sol y playa, mientras que otros países, como Italia o como Grecia, se están tomando medidas específicas para potenciar esos destinos turísticos, de tal manera que en todo el mundo sepan, ese es un destino seguro, libre de COVID-19, y por tanto, sería un lugar idóneo en el que ir a pasar las vacaciones. Esperemos que realmente las evacuaciones avancen y que nuestro país salga de la lista negra del Reino Unido, puesto que efectivamente el Reino Unido es uno de los principales suministradores de turistas para nuestras costas. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque la nueva situación ante el COVID genera muchas dudas. Desde que decayó el estado de alarma el pasado día 9, las comunidades autónomas siguen con muchas dudas acerca de cuáles son las herramientas jurídicas que tienen a su alcance para tomar medidas y poner limitaciones para evitar nuevos contagios. Ahora les contamos. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 730101 y sé una reina. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. La imposibilidad para las comunidades autónomas de aplicar el toque de queda con el actual marco jurídico en España una vez levantado el estado de alarma ha llegado a la justicia. Un abogado valenciano, Curro Nicolau, que ya pleiteó contra el Ejecutivo durante el confinamiento, ha presentado el primer recurso de casación ante el Supremo para impedir que los tribunales superiores de justicia puedan avalar la implantación de esta y otras medidas restrictivas de derechos fundamentales como las adoptadas en la comunidad valenciana y en Baleares fuera de ese estado de alarma. Tenemos comunicación con María Jamardo, ella es periodista de tribunales de Esdiario. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, Javier. ¿Qué opciones tiene de prosperar este recurso presentado por Curro Nicolau? Pues las mismas que cualquiera de los recursos que planteen las comunidades autónomas que ya han avanzado, que pleitearían en el Supremo para defender esas medidas de contención sanitaria que no pueden aplicar por sí solas una vez que se ha levantado o que se ha cerrado, nunca mejor dicho, ese paraguas que confería el estado de alarma decretado por el Gobierno. Así que habrá que esperar a ver qué decide el Tribunal Supremo. En principio, este abogado ya intentó que el Supremo suspendiese la declaración del estado de alarma del Gobierno por considerar que había limitaciones de derechos fundamentales que no estaban bien argumentadas ni bien justificadas y que carecía de los apoyos parlamentarios en las primeras ocasiones en las que el Gobierno recurrió a esta herramienta. Lo que se plantea por parte de este abogado es una disyuntiva muy fácil de comprender que es si este Gobierno decía que el único instrumento al que se podía recurrir en marzo de 2020 para frenar la pandemia era el estado de alarma como un estado del ordenamiento jurídico excepcional, de excepcionalidad, porque ahora sí se permite a través de una reforma exprés y por la puerta de atrás, que no es a través de la ley orgánica preceptiva, sino de un decreto gubernativo, pues limitar a comunidades autónomas que son entes que no tienen esas competencias fuera del estado de alarma, limitar esos mismos derechos fundamentales. ¿Tendrá que pronunciarse el Supremo en algún momento? No sé si con este primer recurso interpuesto por este abogado o con los recursos que ya plantean los ejecutivos autonómicos de aquellas comunidades que se han visto perjudicadas, ¿no?, una vez levantado el estado de alarma. Sí, has mencionado que Nicolau ya recurrió el estado de alarma y tanto el Supremo como el Constitucional lo rechazaron argumentando que un particular no tenía capacidad de personarse en una causa de esas características, con lo cual él va incluso a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, de hecho, ya ha presentado un recurso en Estrasburgo precisamente para ver si Europa avala esa posición de tutela judicial que se le ha negado en España por ser o con la excusa de que era un particular. Recordemos que también hubo otro tipo de recursos planteados ante el Supremo de distintas querellas, de distintas peticiones cruzadas por plataformas, por grupos de afectados, por víctimas y familiares de fallecidos o de infectados por COVID durante la primera ola de la pandemia que también fueron no rechazados del plano por el Supremo pero sí descartado que se resolviese por parte del acto tribunal quien encomendó a los tribunales de primera instancia que investigasen y si llegado el caso había alguna causa para proceder contra alguno de los miembros del gobierno pues elevar de nuevo esa petición al Tribunal Supremo de momento y por el momento no ha prosperado nada veremos qué sucede con esto con lo que el Tribunal Supremo ha sido muy crítico los magistrados manifiestan desde el primer momento en que se conoce esta decisión ministerial de decretar ese levantamiento del estado de alarma modificando la norma o la ley contenciosa administrativa para que las comunidades autónomas puedan recurrir ante el Supremo algo que no podían hacer fuera insisto de ese paraguas de excepcionalidad jurídica y la verdad es que la sala tercera tiene un camino denso por delante pero me consta que la mayoría de los magistrados no están por la labor de salvar los muebles a un gobierno que roza la línea roja de la inconstitucionalidad en muchas ocasiones la constitución es clara en su artículo 81 dice que sólo se podrán limitar derechos fundamentales o bien en base a una reforma legal que pase por el parlamento y que tenga unas mayorías solventes para hacerlo a través de ley orgánica o bien recurriendo a esos estados excepcionales que son nunca mejor dicho el de alarma el de excepción y el de sitio que son precisamente los que el mismo gobierno que decía que no había otra opción insisto hace un año ahora dice que hay múltiples herramientas para suplir veremos en qué queda esa unificación de doctrina o si el Supremo está por la labor insisto de validar algo que muchos de sus magistrados consideran que es nulo pues la decisión que tome el Supremo será muy importante jurídicamente para saber lo que pueden hacer las comunidades autónomas pero también tendrá un enorme valor político porque puede desautorizar las palabras del propio presidente del gobierno que como bien has dicho en un principio dijo declaro de estado de alarma y soy un mando único porque soy el único que puede hacerlo pero luego dijo ahora quito el estado de alarma y que las comunidades gestionen por su cuenta y resulta que no tienen que se sepa de momento herramientas jurídicas a su alcance bueno es que los jueces lo que insisten con los magistrados y los jueces con los que yo he podido hablar expertos en la materia en tema contencioso administrativo en cuestiones relativas a esas excepcionalidades lo que insisten es en que ellos no son legisladores y no pueden suplir la función del legislador ellos están para aplicar la ley pero si la ley se articula de una manera irregular y esa ley no se modifica por los cauces o con los trámites previstos sino que se utilizan atajos por decirlo de alguna manera por parte de un gobierno que lo que no ha hecho es legislar en este último año como hubiera debido para tener una ley ad hoc para la gestión de esta pandemia una vez superado ese estado de alarma inicial y una vez ha decidido abandonar el mando central para delegarlo definitivamente en las 17 comunidades autónomas lo que no pueden venir los jueces es a suplir esa omisión o esa inacción del gobierno y eso es lo que más les molesta que se les utilice para ser intérpretes legislativos en lugar de aplicar la ley que es para lo que están para derimir conflictos sobre leyes que ya están vigentes que existen y que han sido convenientemente aprobadas y María no quiero ser irrespetuoso con la justicia pero sabiendo la lentitud que la suele caracterizar ¿tú crees que tendremos alguna decisión con tiempo suficiente o que antes ya habremos minimizado los efectos de la pandemia y ya no hará falta? A mí lo que me trasladan insisto es efectivamente que esa celeridad que se le pide ahora al Supremo de que resuelva poco menos que en cinco días cuestiones que son muy complejas y que requieren además un amplio debate jurídico para argumentarlas perfectamente y para rechazarlas o aprobarlas en función de unos argumentos sólidos es que es demasiado apremiante por parte de un gobierno que insisten tenía que haber hecho sus deberes ¿no? Yo creo que mejoraremos gracias a la vacunación y a todas las medidas de prevención que tomamos los ciudadanos en nuestra responsabilidad individual en el ejercicio de nuestra responsabilidad individual mejoraremos esas curvas antes de que probablemente el alto tribunal se pronuncie porque por el momento insisto solo se ha presentado este recurso las comunidades autónomas que avanzaron que preguntarían al Supremo todavía no lo han hecho con lo cual las cosas se dilatan más de lo previsible de lo esperado y yo creo que con esa baza también jugaba el gobierno cuando hizo esta jugada Pues veremos qué es lo que ocurre María Jamardo periodista de tribunales de Es Diario muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables Gracias a vosotros buenas noches Un saludo Buenas noches José María ¿Cómo lo ves? Yo al gobierno no le veo preocupado por este asunto esa es la verdad creo que en las comunidades sí el estado de alarma acabado se está gestionando bien la desescalada razonablemente bien a excepción de algunas imágenes que vemos en la televisión los fines de semana creo que en un altísimo porcentaje los españoles están siendo responsables están volviendo a trabajar están volviendo a tener su vida y por tanto la decisión judicial que en su día llegue poco va a afectar al gobierno y poca repercusión va a tener y bueno parece que el tiempo a lo mejor sigue estando la razón al gobierno de que las autonomías en esta fase de la pandemia pues sí que tienen las herramientas suficientes para coger y gestionar esta desescalada o esta transición no pueden decretar toques de queda no pueden decretar determinadas limitaciones ¿no? sí pero bueno tampoco quiero decir tampoco se estaban decretando en muchas comunidades hasta hace nada con incidencias muchísimo más altas a mí es que no, 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 no si teníamos toque de queda en todas las comunidades a unas horas o a otras diferentes características cierres perimetrales constantemente claro pero es que la pandemia afortunadamente va remitiendo porque se está vacunando a muchísima población porque la tasa de incidencia va bajando mucho y luego a mí me sorprende algo ¿no? yo me he tirado meses y meses y meses escuchando a muchísimos dirigentes políticos cargando contra el estado de alarma y ahora que ya no hay estado de alarma y que se vuelve a una cierta normalidad y que las comunidades autónomas y el gobierno de España abren la mano parece que echamos de menos el estado de alarma no, porque ellos solicitaban que se articulase leyes de sanidad o otras herramientas que el gobierno no ha tocado no ha considerado creo que al final hay dos cuestiones uno los cierres perimetrales que yo creo que la mayoría de la población de España ya creían que no tenían sentido en esa fase de la pandemia y los toques de queda que pudiendo limitar el horario de apertura de la hostelería pues tampoco tiene mayor importancia entre otras cuestiones porque no conozco a ningún presidente no he oído a lo mejor lo desconozco a ningún presidente autonómico que haya dicho que a día de hoy quiera aplicar un toque de queda o quiera volver a aplicar un toque de queda ni siquiera yo creo que el país vasco lo quiso hacer y se lo ha tumbado los tribunales pero hace un par de semanas yo creo que ya no lo ha vuelto a decir no sé creo que es una fase anterior y que no tiene vamos al menos el gobierno no le veo preocupado por esta cuestión yo a ver decías no es que antes se criticaba el estado de alarma y ahora que ya no está pues la gente critica que ya no está yo hombre yo creo que lo que se critica es el caos en el que hemos caído es decir antes había un estado de alarma a mi juicio excesivo porque ha estado cuántos han sido seis meses en total sin comparecencias cada dos semanas como fueron inicialmente y digamos que durante un periodo de tiempo seguramente demasiado largo y ha terminado y lo que nos hemos encontrado es que cada comunidad autónoma tomaba decisiones por su por su cuenta y cada tribunal superior de justicia de cada comunidad autónoma decidía si esas medidas de las comunidades autónomas eran legales o no eran legales y entonces eso ha generado pues caos e inseguridad y a esto se suma otra cosa que yo creo que es muy importante que es que ese plan B alternativo esa posibilidad de que hubiese una reforma legislativa para que las comunidades autónomas pudiesen saber a qué atenerse y aprobar medidas restrictivas de derechos fundamentales dentro de su ámbito territorial esa ley fue prometida por Carmen Calvo es que voy a decir incluso la fecha en el Senado el 13 de mayo del año 2020 hace exactamente un año y por razones que yo desconozco que igual José María nos puedes aclarar algo al respecto no se ha aprobado y es que lo ha reclamado todo el mundo yo puedo entender que si esto lo pide el PP el gobierno de entrada diga que no y lo cierto es que el PP lleva pidiéndolo hace más de un año pero es que lo han pedido comunidades autónomas lo han pedido todo tipo de incluso dirigentes del PSOE entonces de verdad que no acabo de entender por qué si te comprometes a hacerlo llegado el momento no lo haces porque nos hemos encontrado ahora con este caos que insisto a mí el estado de alarma no me gustaba yo creo que es excesivamente restrictivo de derechos fundamentales y por supuesto no había la rendición de cuentas que debía haber ahora cuando ya no es tan vigente por lo menos que tengamos una ley a la cual atenernos para que estemos coordinados dentro de España y eso por desgracia no lo tenemos pese insisto a la promesa del gobierno de que lo iba a hacer bueno yo no es un tema de achacar para mí o no achacar la restricción de movilidad a quien lo hace o quien no lo hace yo creo que es al final la dejación que tiene el gobierno en todas las funciones aquellas que le pueden incurrir al gobierno es decir oiga no deje desamparadas aquellas comunidades que lo necesitan no es que ahora me justifico en que bueno pues ya se ha acabado ya no quiero bueno al final es pegar una pata delante y que el problema se lo coma a otro como imagino que pasará con el tema de la inmigración pero como es un gobierno mentiroso y yo que me dedico a los números y que me ha apostado con don José María algo que para mí es muy importante te voy a echar un número para que me digas si el gobierno nos miente o no nos miente por lo menos te va a resultar raro y chocante esto son matemáticas no es otra cosa y basado en los números espera espera no pero es que va a ser un número rápido y basado en el documento que el gobierno ha dado y ha proporcionado para decir que vamos a estar vacunados el 70% a final de verano mira ahora mismo hay 7.300.000 personas en números redondos podría afinar pero da igual vamos al número redondo con las dos dosis puestas para llegar al número al 70% de inmunidad de rebaño necesitamos un total de 33 millones de vacunas eso significa que tendríamos que en los meses de junio julio y agosto que es hasta donde dijo el gobierno tendríamos que vacunar a 6,5 millones de personas mes con las dos vacunas ahora mismo llevamos 7 millones ¿tú crees que da tiempo? ni siquiera mira hay calculadoras basadas en este documento yo me he descargado mientras que estabais hablando me he descargado una podemos hacer la prueba de con tu edad en Madrid ver en base en los datos que da el gobierno si te van a vacunar con las dos dosis antes de agosto vas a ver como no es verdad no vamos a llegar con lo cual con lo cual y es a lo que viene esto otra vez más el gobierno deja sin herramientas y mintiendo sobre toda la gestión que hace a través del coronavirus otra vez más redoblo la apuesta no un pincho de tortilla sino dos y para todos los que estamos hoy pero tú crees que no se pueden poner 6,5 millones de vacunas en España al mes que llevamos 7 en el último programa de la temporada que supongo que será a las puertas de agosto si el 70% de la población española no ha recibido al menos una dosis yo me comprometo a asumir a pagar la apuesta pero si no Fran espero que por supuesto los tres sí, sí, no por supuesto los tres pero es que me da cosa o sea, me parece a un abuso no te preocupes si en tantos meses para que te hagas una idea solo ha habido 7 millones ¿cómo vas a conseguir que 6,5 se vacunen al mes? en los tres meses que quedan ¿me lo explicas? vacunando vacunando y vacunando al ritmo que lo están haciendo todas las comunidades autónomas pero si es que son las propias comunidades las que te dicen que no llegan reitero la apuesta bueno, en fin es una forma fácil de ganar cañito bueno, lo veremos en cualquier caso Percivalo y yo ganamos si ganan si ganas tú y reconozco que ojalá me equivoque y esté cuanta más gente vacunada mejor para la salud pública en esta mesa y no van a caber los pinchos de tortillo en esta mesa no van a caber no van a caber pero bueno todo se verá todo será Fran Simón muchas gracias por habernos acompañado un placer muchísimas gracias estaremos pendientes de esa apuesta Percivalo Aguilano gracias por haber estado con nosotros muchas gracias José María Aguilio gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros no se vayan lejos quédense en nuestra programación que ahora viene la película esta noche si hoy es martes esto es Bélgica una divertida comedia en la que un grupo de turistas tiene que visitar siete países europeos en apenas 18 días llevan una agenda tan apretada que hasta pierden la noción de dónde se encuentran en cada momento tienen que mirar el programa ah pues si hoy es martes pues esto tiene que ser Bélgica que disfruten ustedes de la película que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en los Intocables España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 la televisión de la resistencia solicitando Prospect III FES 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 FES